Hola amigos, soy Joradel30, bienvenidos a lo que es otro capítulo de Penumbra, la plaga negra, prácticamente lo que pasó fue que el capítulo pasado un hombrecito desnudo y que le faltaba pellejo, nos empezó a perseguir como locos, queriéndonos violar, eso prácticamente fue lo que pasó en el capítulo anterior, encontramos unos fusibles, los cuales tenemos que poner ahí, pero se supone que tenemos que configurar antes, y no se como cojones configurarlo, así que, tendré que buscar este, lo que es este, un manual, un manual mientras, aquí está el manual, vale, para que no se les haga pesado cuando ya más o menos sepa configurar esto, volvemos, vale, tenemos el primero, y ahora vamos por el de las redes joder hombre, me espantaste, y pues lo mismo, cuando vuelva, cuando lo resuelva, volvemos, ahhh vale, conseguimos el segundo, entonces ubicador de cortafuegos, protocolos de pasarela, antivirus y configuración de circuitos, vale, un bug, y se supone que el último, tiene que ser el más fácil, joder, vale, por fin, lo conozco, y se supone que el último, tiene que ser el primer, conseguí, herramienta de administración, interfaz, direccionador de archivos y configuración de circuitos, no estaba tan equivocado como pensaba, así que, vámonos, joder, vale, para que era todo este rollo, esto que es, puede que nunca me acostumbre a esto, dice el hombre, pero aquí, que es eso, sigo sin entender que es eso, vale, antes de irnos, hay que, explorar lo que es toda esta zona, vale, vale, este tipo me arrojó un pedazo de carne, que creo que me puede servir, no, vale, por qué lees aquí, que más hay, Usted es parte de una organización vital para la protección de la especie humana, si no es miembro arcaica diríjese al funcionario de detención de la comunicación más cercano, arcaica como ahora la conocemos fue fundada en 1591, pro francesco melzi, parece italiano el hombre, un nombre milanés, la fundación del movimiento considerado erróneamente por algunos como una secta, fue obra personal de callas hombre monstruo, fue una obra personal de Leonardo Disser Piero Da Vinci, revelada en su lecho de muerte a su estudiante de más confianza, melzi, por aquel entonces circularon muchos rumores sobre una relación de tipo sexual entre ambos, y se daban, rumores que ellos no se preocuparon, de desmentir porque ocultaban su verdadero secreto, se dice saber mucho sobre el trabajo de ingeniería de Da Vinci, aunque en realidad los pocos bocetos y notas que son de dominio público, no son más que la punta del iceberg de su conocimiento, por ejemplo se suele afirmar, que sus diseños de máquinas voladoras eran del todo inviables, ahora nos damos cuenta de que solo eran inviables al estar limitadas por los materiales de producción humana de la época, eso es muy cierto de lo que han dicho ahí, ahorita que termine de comentar por qué, Arcaica permaneció en el anormio durante siglos, melzi y sus sucesores comprendieron el poder que tiene un hombre para identificar y comprometer a su propietario, e incluso hoy Arcaica sigue siendo un término extraoficial y de uso interno, entrados en el siglo XXI, Arcaica sigue desempeñando el mismo papel de siempre, en contar a comprender y proteger evidencias y formas de evidencia alienígenas, aunque a una escala mucho mayor, hoy nuestro movimiento cuenta con más de 30 mil fieles miembros en 203 instalaciones en todo el mundo, vale, comentaba que eso es muy cierto porque, o sea, sonó algo raro por mi casa, vale, este, el ingenio humano siempre ha existido y siempre va a existir, y conforme, o sea, cálculo, los cálculos que llegue a hacerle a alguna persona, ya sea ingeniero, físico, a lo que sea, prácticamente es lo único que da, el ingenio, el ingenio para poder hacer algo a futuro, que puede ser que no, no se tengan los recursos en el momento, pero que pronto, pronto, tardadamente, se podrán dar, no sé, como jodidos, o que tenía que ser ahí, pero bueno, ya, vale, más pilas, por eso es que, es muy cierto lo que, lo que decía en esa nota, ah, mira, otro coleccionable, es muy cierto eso, así que, vale, creo que tenemos que regresar, ay, porque no chequea lo que fue la computadora, ay, porque no chequea lo que fue la computadora, Vale Y sabía que había que moverle algo aquí Ya desbloqueamos aquello Y aquí voy a dejar lo que es el capítulo de hoy amigos, cualquier cosa no duden en comentarla, algo que también me puede ayudar en este juego, no esta complicado, esta interesante y me encanta resolver lo que son este rompecabezas, porque soy prácticamente honesto, así que sin más decir, me despido con un beso, un abrazo y volver atrás, bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!